El robo de un dron, que era un regalo de Reyes, quedó grabado por una cámara de seguridad. Los hechos ocurrieron el día lunes en una casa del fraccionamiento Nuevo Elizabeth. El delincuente tomó un palo para poder jalar la caja donde se encontraba el dron para sacarlo por la reja principal y llevárselo. Su rostro quedó grabado, por lo que la familia puso una denuncia ante la Fiscalía Regional. El delincuente tomó un palo para poder jalar la caja donde se encontraba el dron para sacarlo por la reja principal.